Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Comando Cuchara Comando Cuchara, chavales Comando Cuchara, mamma mia Comando Cuchara Mira, empezamos la cosa un poco a flamencaeta Porque la receta de hoy tiene tela, eh A ver, ha sido casualidad, pero ha quedado perfecto, eh Sí, hombre, por favor ¿Qué tenemos hoy, chavales? Sarvi, ¿qué es lo que tenemos? Hoy tenemos unos huevos a la flamenca Huevos a la flamenca, señores Aquí en Comando Cuchara, huevos a la flamenca Le vamos a hacer huevos a la cosa Se puede tener más arte que unos huevos a la flamenca Por favor, y aparte con mucha flamencura Con todo lo que tienen Ahí está, así que no nos vamos a enrollar más Vamos a hacer una presentación de los ingredientes Que vamos a emplear para esta receta Y ya vamos viendo, ¿no? Vamos a dar la caña Momay, espacio de cocina La escuela de cocina más revolucionaria de toda Andalucía Un espacio donde confluyen emociones, culturas y costumbres Un lugar para el aprendizaje, intercambiar ideas culinarias y celebrar en torno a la mesa Momay, espacio de cocina La arquitectura del sabor Lo primero que nos hace falta es lo que vamos a sacar por aquí Que es una sartén, ¿vale? Bien apañadita ¡Olé! ¡Olé! Vamos a tenerla por aquí a mano Y ahora vamos a hacer una presentación de los ingredientes Cuéntanos, ¿qué lleva los huevos a la flamenca? Los huevos a la flamenca llevan patata Zanahoria Ajo Que está ahí, que no sé si se ve Está por ahí, tres dientecitos de ajo También lleva jamoncito Lleva chorizo Lleva su guisante Por supuesto, lo más importante, los huevos Tomate frito, salsa de tomate Sal y pimienta ¡Olé! Y nosotros, nosotros vamos a darle un toquecito especial Nuestro toque de gracia Tirando por la tierra Tirando por la tierra con vino de paz en morilla ¡Olé! Vino para cocinar Que está recetado y finalmente no lo lleva Pero nosotros queremos darle un toquecito En ese puntito de... Más flamenco, más de nosotros Un toquecito alegre de vino, siempre perfecto, ¿sabes? Vaya Peppa, manda Con su delantada de lunares Que es una flamenca que está haciendo un huevo a la flamenca Seguramente Seguramente En la etiqueta Aquí todo bailado Ahí está, muy bien, Sarvi Bueno, lo primero que hay que hacer es... Echamos el arroz, comemos Echamos el arroz, comemos Yo creo que lo primero que vamos a hacer es picar el ajo, ¿no? Yo me va a baño Voy a echar un poquito de aceite de oliva aquí Que, por supuesto, no lo hemos dicho, pero lo lleva Vamos a entender... ¿Eso los tres dientecitos de ajo? Sí, sí, los tres dientecitos de ajo, hermano Vale, vamos allá Vamos a poner el fuego a un nivel medio Bueno, yo quiero aprovechar... El aceitito por aquí Quiero aprovechar para decir, mientras vamos cortando el ajo Y vamos a ir preparando el fuego Da las gracias a toda la gente Por la acogida de los programas anteriores Que han sido nuestros primeros Efectivamente Y han tenido mucha acogida Así que bueno, daros las gracias a todos los que Habéis estado ahí, comentando, compartiendo Y nada, que aquí estamos nosotros Para seguir haciendo todo lo que haga falta Por ustedes Olé, vamos allá Pues aquí, mientras tanto, tenemos a salvador Echando aceite A borbotones A borbotones, ya Yo creo que está bien, Sarvi Perfecto Perfecto Vale, no sé si podéis captar la cantidad más o menos De aceite que lleva Para que se hagáis una idea Donde vamos a sofreír El ajo Y las hortalizas Y los guisantes Y luego vamos a ir añadiendo paso a paso El resto de ingredientes Hasta completar este plato Que es un plato económico Muy sabroso Y típico Típico de nuestra tierra Porque también Se conocen como huevos a la andaluza Lo que pasa que nosotros preferimos llamarlo Huevos a la flamenca Olé Y nada Esperemos que os guste Seguirnos por aquí Mientras Cristian Le da el toque de gracia a los ajitos Hombre, esta vez No lo voy a hacer como Como cara de aquí En el programa anterior Que fue muy picadito Vamos a hacerle un pelín más laminado Muy bien No tan pequeñito Hombre, tampoco hay los trozos de ajo en grande Pero Claro, hombre Que se note el ajito, ¿no? Hombre, claro Cuando nos hemos comido Se nota ahí un toquecito Sí, maldad Y bueno Para la gente que nos está viendo ahora mismo Amigos de Jerez Directo Y de Comando Cucharra Hay que decir una cosa, ¿eh? ¿El qué dijo? No vamos a dar spoiler Porque entonces va a perder la gracia Pero vamos a dejar una pinceladita por ahí Y vamos a dar un adelanto De que hoy tenemos invitado especial Bueno, bueno Quedarse viendo el programa Porque más palante Invitado padrino especial, diría yo Estamos esperando que llegue No sé si es que viene en autobús O viene en taxi O viene Yo creo que viene en helicóptero A lo mejor A lo mejor nuestro invitado especial Que seguramente se ha añadido Se ha metido en la moda De los patinetes eléctricos Y puede que vengan patinetes También puede ser Así que de aquí a lo que venga Aparecerá nuestro invitado especial Y bueno A ver si nos ha dado visto bueno Quedarse a verlo A ver qué le parece Yo creo que tiene pinta De que aparecerá cuando empiezo a leer los huevos Los piezas o le hechos aquí a cocina flamenca Claro, claro Mira Huele a huevo la flamenca ¿Dónde están los gordos? Ahí, ahí Bueno, pues yo voy a El aceite ya tiene más o menos La temperatura correcta Yo tengo el ajito aquí preparado ¿Alguna cosita más? El ajito se lo vamos a ir añadiendo ya Lo vamos a ir echando Vale, por dejarme un poquito de permiso Por favor, pase usted por ahí Con nuestro permiso Mira cómo va a zona hecho Hombre, esto es ACMR puro Ahí, mira, mira Y una cucharadita, ¿no? Para ir removiendo Claro, claro Vamos a sacar por aquí Para darle un meneo de gracia Vamos a ver que se se fría bien el ajito Quizá vamos a bajarle un poco La temperatura del fuego Una mijita Sarvi Por ahí Creo que se lo ha subido, churra No, Sarvi ni bombilla Vale Esto ha subido Ahora ha subido Ahora ha bajado Perfecto Pues ahora vamos a picar La patata y la zanahoria Que es lo próximo Que le vamos a añadir Yo acabo de limpiar Nuestro cuchillo Muy bien Y vamos a pasar a lo siguiente Vamos a darle un toque Vamos a empezar por aquí Por la zanahoria Vale A cuadraditos Sí, unos cuadraditos Yo previamente la he pelado Vale Previamente la he pelado Pero Bueno Ahora vamos a A proceder a cortarla Vamos a hacerle Unos cortecitos Hay que tener Ojo, mucho cuidado Basta que yo lo diga Para que me corte yo Verás tú Hay que tener mucho cuidado Con la zanahoria Vale Y al cortar En general cualquier verdurita Porque Repala Claro Que esto No es cualquier cosa Vamos a hacer unos taquitos Y bueno Chavales ¿Qué? Perfecto Eso está quedando divino ¿Cómo estáis ustedes? Bien ¿Tenéis hambre o no? O más hambre que siete Cristian mío Enmayado Mira los ajitos Ya han cogido El color que tiene que coger Están doraditos Vale Vamos Aquí a un planito Del colorcito Uy, caro Me suelta esto Dios mío Ahí está Que agradecido es El ajo Dios mío Es que Que me gusta Vamos a hacerle un corte por aquí Hemos parado un poquito el fuego Hemos bajado Mientras que Cristian Termina de Dar a los cortecitos Y nada Esperad No queméis mucho el ajito Que si no os cargáis la receta Bueno familia Ya tenemos la zanahoria Bien cortadita A taquito Perfecto Eso ha quedado Vamos Divino Y vamos a darle A la patata La patata también Ojito Que resbala Esto es un truquito Para que no se mueva Cuando Como es redondita Pues se le hace un Un corte muy finito aquí Para no desperdicie mucha patata Que quede plano Y se deja chatita Tenemos un punto de apoyo Muy bien Ahí estamos Y bueno La vamos a cortar Como también el taquito Siempre por favor Vamos a cortarla en taquito Venga Con taquitos Ahí está Taqueando la cosa Que os gusta a usted De unos tacos Tacos mexicanos Tacos Tacos al pastor Un taco de amor Un ibérico Un taco de amor También Un taco de queso También bueno Un taco de dinero También nos gusta Por qué no hombre Un taco de billete Ahí Bueno pues nada Vamos a hacer ahora Unos bastoncitos Que después lo vamos a convertir En cuadraditos Maravilloso Le está dando Un corte milimétrico Vamos Especial Espectacular Como está Christian Con el cuchillo Vamos a hacerlo así Tampoco vamos a complicarnos Mucho la vida No 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 Pa' qué hombre Y bueno y qué Cómo estáis ustedes De zoniquete De cosas De zoniquete bien Te podemos ser un cante Si hace falta Y el zoniquete bien Pero la idea Es que no nos cierren El programa La idea es que podamos Seguir haciendo el programa Pues tenemos que nos callemos Y nos pongamos a cocinar Vale 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 Pues entonces vamos Por otra misión Ahí está De lo que es cantar Bueno Ya tiene finalizado Vamos a terminar Con esta papa Prácticamente lo que es La patata Ahí estamos Es la patata De cantidad Ahí estamos Tampoco tiene mucha complicación Solamente lo bonito De elaborar una receta tradicional De tantos años Y tan antigua Y tan de aquí Comida nuestra Mítica Que bueno Yo me puse a buscar El origen en internet Dato curioso Hay dato curioso Espérate hombre Por favor Que hay dato curioso Hay dato curioso Por favor Me puse a buscar El origen Y obviamente los años Pues no se sabe cuándo Pero todos Concedían lo mismo Que se originó en Sevilla Esta receta ¿Sabes? Todos coincidían O la mayor fuente de origen En Sevilla Y la única vez que Bueno La primera vez que se escribió Esta receta En un libro Gracias gordo Es que no se te ve la cara Gracias gordo Como se ayuda uno a otro Qué bonito Ahí está Lo que es la amistad Lo que es la amistad Pero no te lo encasquete tanto Es que me gusta Es que me gusta Parece cateto a favor Es que me gusta Que me toque gordo Vamos a Porque yo sabía La primera vez que se escribió Esta receta Fue en el buen Comer español Anda Sus cojones La guía del buen comer español La guía del buen comer español Por Dionisio Pérez En 1921 Y ahí Ya esta receta Aparecía Apareció Fue la primera vez que apareció En un libro escrito ¿Y era flamenco Dionisio o no? O la verdad No me puse Aquí tenemos Vamos a dejar uno a una patata ¿No? Porque esta ha sido Una patata Vamos a dejar una patata Un poquito ahí Esta no la vamos a usar ahora Esta ahora no Esta ya para otro momento Bueno pues la guardamos Esta patata Para reservarla Para otra receta Con esta tenemos bastante Y con esta tenemos bastante Así que una patata aproximadamente De este tamaño Sería Una papa gorda Ahí estamos Pues vamos Pasamos a lo siguiente Bueno ya Tenemos la verdura cortada ¿No? Cristian mío Perfecto Pues ya lo que nos queda El ajito Lo tenemos dorado Coloca con el ajito Es divino Doradito Tueste Precioso Maravilloso Ahora vamos Un punto crujiente Hombre Crunch Crunchy Vamos a encender de nuevo El fuego Nos hemos parado Para terminar de cortar la papita Ahí que no tú sabes Por favor Tú eres el técnico En candela Ahí está Vale está Muy bien Gordo Pues lo primero Que vamos a hacer Amigo Es añadir La zanahoria ¿Vale? En el momento Que caliente un poquito Porque la zanahoria No se pega Y es lo que más Tardía cocción Tiene Salvador Más tarda en hacerse Ahí está Vamos a ver Espérate que coja Un poquito de calor Esto Para no echarlo Directamente En guatemalte con tomate Yo la verdad que estoy Despeando de ver Cómo va avanzando El huevo a la flamenca Porque estoy enmayado Dice hasta lo tignao Porque estoy enmayado Así que vamos a Vamos a degustar Un huevo a la flamenca Hecho con aje ¿No? Hombre Con aje garo ¿No? Con aje garo Un saludito Para aje garo Y para Y para también Y para aje borrego También Para aje borrego Invitamos a chica Que se lo coma Ahí está Huevo a la gigante Bueno ya está El aceite Burburejando 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 Borburejando Borburejando el aceite Bamboleo Bamboleo Y vamos a añadir la zanahoria Uff Con que arte Con que arte Con que arte Que gracia Que compras Que hace bien Mi gordo Esto para el fregadierio Toda la vida lleva Echando verdura ahí Bueno La verdura Es lo fundamental De nuestra dieta Sí Sobre todo La nuestra Es el picar Centrofría Un poco Vamos a dar Un poquito de cañar Fuego Más adelante Ahí Muy bien Bueno ¿Qué más? ¿Qué más podemos ir haciendo? Bueno Podemos ir haciendo Pues Haciendo una flexión Si queréis Ah mira Yo estoy a punto De hacer una sentadilla Si vosotros me lo permitís Me hago una sentadilla Aquí mientras Venga por favor Tú y Salvia Haciendo sentadillas ¿Cuántas podemos hacer? 20 No hombre 20 no Que ya Se vaya a acabar cansando Que no es por no hacerla Y el programa Es que lo va a grabar No estamos para eso ¿Cuántas quieres? Vamos a hacer que sea dos No cinco No dos Está bien Dos creo yo que sí Venga Una Dos Y tres Creo que esto es normal Ahora que tengo yo que aguantar Con estos dos gordos Este lleva velocidad Esto está haciendo muy rápido Pero el gordo Porque tiene un resorte ahí Que llega a la media Ya está Porque no me quiero poner Demasiado Porque se me cae el pantalón Mira el gordo Mira el gordo Pero eso porque adelgazado Chavales Como huele Esa presión A mí Hay una sillita por ahí Para que esto Está cogiendo carisma Vale Vamos a esperar un minutillo Y vamos a añadirle La patata Ahora viene la patata Vale La patata Del amor Vamos allá Imaginaros Una mañanita de invierno En medio del campo Haciendo los huevos a la flamenca Muy flamenca Esto tiene que ser Maratulda total Muy bien Muy bien Muy bien La mezcla del ajito Con su aceite La papa Esto va a ser Que se fría bien Pues nada chavales Esto hay que esperar ahora Unos ocho o nueve minutillos Que se se fría bien La patata Con la zanahoria Y cuando Eche la patata Y la zanahoria tierna Y haya cogido su puntito Pues Vamos a pasar a echarle Los guisantes Luego la salsa de tomate El chorizo El jamón Y por último Corregimos Los huevos Ahora vamos Eso va ahora Justo ahora Justo ahora Vamos a rectificar Un poco Uy 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 El calor que desprende esto A zaraje en más lugar Un poquito de sal por aquí Bueno Bueno Venga Tú quieres hacer Venga El momento del azar del musasio Hombre por favor Yo es que ya Me viene Me viene Y necesito hacerlo Necesito hacerlo Vale Estáis preparados Lo hago ya ¿No? Está el plano cogido Vale Lo hago A ver cuántas azar caes fuera A menos Oh 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 Cada vez eso me no está afuera Muy bien Muy bien 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 Y ahora Zavi tú le quieres a la pimienta hijo Dejame pasar por aquí Venga por favor Zavi Zavi Vamos a ver Ayúdanos con la pimienta ¿Con qué arte echa a zarbi la pimienta? Mira, mira cómo es zarbi la pimienta Ole 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 mi gordo Ole mi gordo Así no es zarbi la pimienta vamos No hay de Mira que es manita Es que yo estoy acostumbrado a las cosas así Parece que está ordeñando una oveja Mira, mira Mira, gordo ya Sí, está ordeñando una oveja Ahí está Vamos a darle un menejito Muy bien Muy el zarbi Muy bien Ole mi gordo Un aplauso para gordo Menea pimienta Menea pimienta Menea pimienta Vale, vale Si queréis llamarme para exprimir pimienta A avisarme Ahí está Vale, muy importante que es un tipo de sartén antiadherente Este plato también se suele hacer, ¿vale? En cazuela de barro Que es donde lo vamos a presentar después Pero como vamos a hacer bastante cantidad Y no tenemos una cazuela tan, tan, tan grande Pues lo estamos haciendo aquí Luego lo vamos a presentar en su cazuelita Que es donde se come potentemente Que si hay algún alfarero que quiera patrocinar Algunos de estos programas Nosotros abiertamente También Acogemos Todas esas cazuelas y cosas de barro Todo lo que nos queráis patrocinar y regalar Hasta lo tisnao Estamos abiertos Hasta lo tisnao Bueno, si ya nos diera un curso de alfarería flipante Hombre También Bueno, para dar curso no estamos nosotros A mí me encanta la alfarería A ti te encanta la alfarería, ¿no, Sarvi? ¿Qué es lo que no te encanta a ti, hijo? Ya, pues nada, señores En lo que se termina de hacer Esas zanahorias, esas patatitas Estos minutitos que quedan Pues terminamos con la receta, ¿vale? Vamos a esperar un poquito Y ahora continuamos Vamos a tener un refresquito o algo, ¿no? Aunque sea Y ahora continuamos A refrescar un poquito de agua Y ahora estamos con ustedes Maratuldi Bueno, amigos, pues ya Como podéis comprobar Por favor, pincha aquí, Remo Pincha aquí Para que tú veas El colorcito, ¿vale? Y más o menos Cómo tiene que ir quedando Está todo pochadito Está todo pochadito El aceitito ¿Cómo está el aceitito? Como los trenes hacen Vamos, que se hace Acá te hace una tortilla de papas Con eso también, si quieres Prácticamente Vale, vamos por aquí Y ahora vamos ¿Ahora qué iría, gordo? A ponerle los guisantes ¿Más qué cosa? Un poquito de guisante ¿Eso guisante? ¿O cómo ha dicho tú? Sí, Charo A ver ¿A quién eres? ¿Se llama? Claro Sí, Charo De toda la vida Sí, guisante Bueno No sé yo el por qué El origen Pero me pondré a buscarlo Vamos a hacerlo guisantito Guisante se dice En cualquier zona De España Claro Menos aquí Aquí hay chícero Por ahí, por favor ¿Qué colorcito le da, eh? Me encanta este colorido Guillo ¿Gordo? El naranja, perdona El color de la patata El verde chícero ¿Tú que eres como el vexómano? ¿Vexólogo? Vexílogo Vexílogo Que Vexílogo es experto en bandera de países ¿Tú que eres experto en bandera? ¿Con esos colores hay algún país? Bueno, pues sí Podría decir Estamos de pronto Costa de marfil El blanco de la patata El verde del chícero Y el naranja de la zanahoria Hombre, por favor Costa de marfil Puede ser esa bandera Que tiene como un emblema en medio ¿Está para aplaudir, Vichar? No, no tiene miedo Bien, gordito, bien Por ahí, por ahí, por ejemplo Esto no estaba preparado Otro mes de contrato Otro mes que no cobra Vamos a esperar un poquito No, no, un segundo nada más Y vamos a añadirle a Herbino Herbino, por favor Muy bien Herbino ¿Qué bien lo tenemos hoy? Herbino Después morillo, Doña Pepa Ya lo hemos dicho antes, por favor Herbino Déjame que no quiero que te cuele Que esto es un toque Yo no bebo Vamos a confianza Herbiamo confianza Un toque No se fía Ah, ah, eh Tacos Ya está, ya está Ahora yo, ahora yo Bueno, hay que decir que esto es invento, eh Que la receta original no lo lleva Que eso es que nosotros hemos querido darle Ustedes probarlo así Que verá como no se vaya a arrepentir Bueno, a partir de ahora Escúchame Ojo Uy, 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 lo que me ha liado A partir de ahora Como a esto le gusta a la gente Decharle el tema del vinito Ya sabéis Como huele Para que salga la receta original Versiónada por nosotros Tiene que ser Herbino Herbino de Herbino De la morillo, Doña Pepa Claro Y bueno Si no tienen la misma cosa Las papas hemos ido Antes al campo del Cristiano A cogerla Es como la auténtica paella valenciana Dicen los expertos paelleros Que no es una paella valenciana 100% Si no está esa con agua de Valencia La verdad que lo que yo tengo que decir No quiero que se merece ningún valenciano encima Pero los valencianos son muy estrictos Para el tema arroz y el tema paella Yo lo entiendo Porque es como si tú dices Que un gaspazo le puede ser trufa Ya eso no es un gaspazo Gaspazo con trufa La paella valenciana lleva Lo que tiene que llevar Lo demás es arroz con cosas Y es que eso es verdad Eso es verdad Eso lo sabemos aquí en Pekín Habría que hacer un diito aquí Una paella valenciana auténtica No porque tiene que tener agua de Valencia Ahí está No podemos ver Porque aquí no hay agua de Valencia Bueno, se podría pedir por Amazon Encargamos una botellita de agua de Valencia Ojo, ojo que estamos destapando aquí un nicho de mercado Que lo mismo ¿Por qué me importa agua de Valencia a todo el mundo? Bueno, he visto ya agua de chica gamer O sea, no me sorprendería ¿De chica gamer? Claro, cosa así ¿Pues eso qué es? Pues una muchacha que se bañaba Y ese agua la vendía Madre mía Los datos curiosos perturbadores del Sarbi Que el mundo más turbioso son los que tuviste Que nunca deja de sorprendernos Madre mía Bueno Lo malo que los caraotes Luego se ponían malo con el agua Para que te la bebe caraote Claro Vamos a controlar nuestras palabras Que nos ven niños Voy a añadir el chorizo Por favor, Mare Tundin El chorizo Que con el calorcito está ¿Qué tipo de chorizo es? Podemos especificar Este no me puedo hacer publicidad Pero la voy a dar Esto es el chorizo de la torreña ¿Te gusta de ti? Que si no te gusta te preña Este chorizo es buenísimo Si te despista te preña Ahí está Si te despista te preña Vamos a poner el choricito Me refiero a un chorizo picantón Un chorizo más gordito Un chorizo normal Pero igualmente tú le puedes echar Un chorizo picantón Si te gusta También te puedes añadir Chorizo picante También otro toque Otra variante Es picar un poco de butifarra Y hacerlo con butifarra Otra versión también Que puede ser un puntazo Mira que colorido Porque morcilla ya Morcilla es colar Cesarvi Ya eso se parece más A un platón puarreño Ahí está También es verdad Estamos Bueno señores Yo estoy Quedando contento Con lo que estamos haciendo Porque esto tiene Un olorcito Y está teniendo una pinta Y ahora el tomatito Ahora vamos a añadir El tomatito Salsa de tomate frito Claro No sé si es abonante Porque si no Se me ha quedado saleísimo Vale Aquí es un pelín de agua Por favor Que se lo vamos a añadir No me digas Sí Hombre Este es agua de Jerez No es agua de Valencia Pero bueno También puede valer Se aprovecha todo Bueno Está bien Está perfecto Ahí Toma este agua de Jerez Echáselo ahí Echáselo ahí Echáselo de agua del ayun Agua del ayun Del ayuntamiento Ahí está Ahí está El tiburón Se la llevo Se la llevo Baja un poquito el fuego Baja el fuego Baja el fuego Salvao No pare Sí que sí No pare Sí que sí Ahí está El tiburón Se la llevo Se la llevo Se la llevo Ahora que me animo Y me pongo a bailar Y hago un meneo Nada gordo Echate un baile Ahora esto le damos Añadilla el jamornao Echate un baile gordo Mira un baile Ah 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 Yo tengo un borriquito Que camina pa delante Yo tengo un borriquito Que camina pa delante Que te quiero yo Que te quiero yo A ver Mi gordo Dame vuelta Y hace terminar el baile Es que vamos a llamar Vamos a poner noces De tanta vuelta Mira La loncha Está cansado bailando Esta loncha es pa picarla Pa comernosla nosotros aquí de tapita Ah vale Y este amonzo lo vamos a por lo alto Ahí Esto no es serio Esto no está que a lo muy serio Pero bueno Los gordos Todos amon Tenemos permiso aquí Tenemos permiso pa comernosla Señores espérate El directo está aquí grabando Hay que decir que Estamos con Eres directo Hombre Eres directo Eres tan directo Eres está en la cocina Yo creo que Estamos en la casa De todos los Eres sanos Y andaluces Y parte del extranjero Que nos estén viendo Y por supuesto Donde estamos Cocinando Es en Momay En Momay Que más arte No lo hay El sitio es precioso Estas cocinas Que nos han prestado Es un sitio Espectacular Donde estamos haciendo Estos huevos A la flamenca Y donde vamos a comernos Los huevos A la flamenca Sarvi Bueno Esto ya está Para tirarle los huevos Por lo alto ¿Vale? Así que Con mucho cuidado ¿Vale? Vamos a quitar la pimienta Vamos a partirlo en un bol Vaya hace que no estén bien Los huevos ¿No? ¿Te parece bien? Me parece correcto Y vayamos a tropear El plato que estamos haciendo Ahí por ahí un huevo Este huevo está bien Vamos a ver Este huevo está bien Producción Hay una lupa por ahí Sí, sí El huevo por ahí Uno Vamos a ir X2 Esto por favor Para la basura A echarlo aquí Que a veces está muy bonito Echar el huevo aquí Pero cuando vea Que el huevo te ha salido malo La cagaste Claro, claro Hay que asegurarse antes Este también está bueno Por ahí A ver, déjame la cocina Un momento Te voy a planar un poquito Para que se quede En el sitio el huevo Y no se vean todos para allá Ahora un momentito Por ahí Quedarte partiendo huevo Por favor Esta persona ¿Cuántos huevos habrás partido En tu vida? Uy, 300 por lo menos Y los míos Que los tengo, es verdad Echalos todos No, si, aquí hay que echarle huevo a la cosa A mí me encanta un par de huevos Hombre, a ti los huevos te encantan, Salvador Bien fresco Bien fresco, por supuesto, Salvador Muy fresco Yo siempre lo agito por si acaso, tío No voy a hacer que estén malo, tío Claro, no Uy, te estoy diciendo Dame la cuchara Venga, todo, Zarbis Ah, tú hay ingeniería Por favor Tú dejas a mi Zarbis Que distribuya bien los huevos Que voy a planar Está haciendo el nido del huevo Ahí, ahí, está haciendo el nido del huevo Está con el nido, pisa Lo pones aquí Aplastáis un poquito Y se queda en el sitio ¿Cómo, cómo hace, cómo hace? Ahí, muy bien, muy bien Yo he hecho un montón de huevos, gordo No, gordo, pisa Ahí tiene el huevo Ahí, pisa Bueno, estos huevos han quedado por ahí Esto también por ahí Y ahora esperad Y ahora vamos a ponerle un puntito de sal por encima A la yemita plastic, pim, 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 pim Un poquito más de pimienta Pin, pim, pim, pim Si quiere le puede dar un toquecito Pero leve Que pintazas Leves Que pintazas está teniendo Señores Vamos a esperar que esto De coja Ahí, ahí decompando cuchara Y te estoy ío, yo tu mío dietary Que ahí Que ahí Se estribuyen los huevos como cuánto tiempo habría que dejarlo aquí para que la gente que lo esté viendo y está haciéndolo en su casa lo sepan pues alrededor de unos 4 minutos no mucho más 34 minutos está esto ya cuando viene quitado todo la clara está depende como también os guste el huevo pues señores quedarse aquí unos minutos hasta que esto se termine para ver cómo queda el resultado final y bueno a ver si viene nuestro invitado a través de silvogomero podría llamarlo a través de silvogomero por favor decir que el silvogomero es un lenguaje silvado que se utiliza en la isla gomera en las canarias y es una forma de hablar y voy a llamarlo por silvogomero hombre sería te está dando tu hermano sirva y además yo creo que nuestro invitado lo habrá escuchado y creo que estará a punto de llegar lo dejo bajito esto entonces cuánto lo dejamos cinco o seis minutos el que cuatro o cinco minutos no más y yo básicamente cuando vea que el huevo está totalmente cuajado pues ya está ahí está te parece que han llamado a la puerta y bueno porque pase para la cocina por favor quien tenemos hombre por favor un honor para nosotros tenerte aquí en la cocina de momay con los amigos de jerez directo en el programa de comando cucharas y nada aquí estamos haciendo un huevecito la flamenca desde hace casi un kilómetro que vengo por el oro el sitio pero el olor que me ha traído estábamos diciendo de que de en que medio de transporte ha venido 100 autobús coche taxi patinete y es para que se viene patinete por favor pues mira deja que es un vistazo ahí aquí nuestro amigo mucho arte mucho arte de dar visto bueno por ahora hombre gracias gracias vamos a ver si esto ya que va a estar terminada tenemos que decir que nuestro invitado es un profesional de la televisión se puede decir los años que llevamos ya bueno que lleva este año cumplimos 20 años con el programa hombre por favor un súper programa gastronómico también donde los haya donde muchísima gente lo ha visto toda andalucía prácticamente y bueno pues tenemos aquí un profesional de sector de los programas de cocina y está aquí invitado en una cocina que es un programa que están haciendo que os auguro éxito total gracias por lo por lo bien que lo hacéis por lo cercano y por bueno pues esa cosita y esa magia que hay que poner muchas veces a los programas y con eso que hay que hacerlo de manera de la cocina es para es un momento de compartir y de diversión y de cariño y así y hay que hacer muchas veces este tipo de programa hay que hacerlo de una manera distendida como la estáis haciendo vosotros y eso vais a que prácticamente os doy el testigo por decirlo de alguna manera posiblemente ya este año sea el último que estemos ya ya cumplimos 20 yo creo que ya es hora de retirarnos 2002 que empezamos en canal cadiz 2022 que estamos ahora en 8 televisión y tenemos que decir que nosotros hemos vivido en esto alguno de esos programas que nos unen o por familiares conocidos y por el mundo de la gastronomía para nosotros un orgullo de que tú esté con nosotros aquí en este primer programa y nos dé el testigo así muchas gracias el directo de este programa interciso le vaya a dar un consejo a este que estáis haciendo y estáis arrasando en la a través de youtube con el programa con el programa este que tenéis en los gordales en los gordales haciendo esa poco lo que nosotros que comenzamos hace 20 años pero lógicamente actualizado 2.0 y dándole ese toquecito que le deis vosotros con vuestra propia personalidad que lo hacéis un programa distinto y que realmente con acercándose a los sitios que vais después os interesáis cómo ha sido el resultado y el resultado ha sido de éxito el éxito se mide con la cantidad de personas que han ido después de haber ido vosotros y haberlo mostrado a través de la youtube que sé que tenéis cerca de un millón no yo creo que ya habéis pasado del millón de reproducciones de un millón de reproducciones del canal y la verdad que eso es cerca de 11 mil suscriptores en youtube os voy a decir una cosa que no sabéis vosotros nosotros vamos a hacer una gala pues si nos vamos a hacer una gala el día 25 para de octubre para celebrar el coma conmemorar los 25 los 20 años perdón del programa de para comer la mar de bueno antes se llama acá de la mar de bueno en el 2012 le pusimos para comer la mar de bueno por cuestión de que íbamos a nivel de andalucía y ya se ha quedado con el nombre entonces vamos a hacer una gala con una serie de reconocimiento donde van a asistir una serie de personas con cierta relevancia y donde se van a dar premio o no es que premio un reconocimiento calardones pues uno de ellos va destino también para vosotros por el tema de ser lo que habéis estado haciendo que es que habéis sido valiente habéis sido valientes a la hora de plantear un tema porque la cocina aunque sea con cierto humor nosotros hacéis con respeto claro siempre si me permite yo uno de algo de mi filosofía algo primordial para mí es el respeto a la cocina porque hay muchos profesionales detrás y a la cocina hay que ponerle amor porque la cocina es aparte de una necesidad básica es algo que está hecho para disfrutar y si tú no la disfruta no tiene sentido claro con lo cual hay que tener un mínimo de respeto un mínimo de cariño por eso muchas veces decimos el tema de las papas congeladas el tema del aceite que hay que ponerle cariño y el respeto al producto y también a las personas que lo hacen porque sacrifican su tiempo y ponen lo mejor de sí yo yo no quiero hacer el agua fiesta de corte esta conversación pero estamos delante de un tesoro gastronómico y me gustaría ya meterle ya aquí mano a la obra aún en plate no hay huevos para todos 4 4 2 para mí pues uno para ellos y otros para mí también vale pues señores de comando cucharas vamos a proceder a emplatar y en unos minutos perfecto ya estamos aquí por fin el resultado final si podéis enfocar me gustaría que se viera un poquito aquí el tema la yemita como ha quedado tan deliciosa porque tiene una pinta apetecible el jamón todos los guisanticos nada estamos haciendo una de las cosas que mejor se nos da que es ponerlo delante ahí está que siempre bueno están acostumbrados a vernos comer pero no cocinar ahora ya se tienen que acostumbrar a vernos a cocinar pero que no vamos a dejar de ser yo mismo no 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 tú podrías hacer los honores y servirnos un poquito de mara tunda enare 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 no puede no huevo el del gordo y los dos míos ahí estamos muy bien salvador muy bien muy bien zarbi señores con todos ustedes de comando cucharas huevos a la flamenca ahí estamos muy bien gordos ya de aquí te puede fichar luis de periqui ahí estamos para el coro de navidad todo sin maldad está riendo de fondo a ver un saludito luis de periqui por favor a ver si viene el programa luis de periqui por favor que nos encantaría más que nos conoce también de toda la vida la yemita de fondo si luis de periqui viene a nuestro programa sería un puntazo hombre por favor mucho compás y mucho soniqueza hombre debería de venir a padrinarnos también o que nos adopte y nos lleve a su casa a comer la sustan se llama a ver qué rico que explotar la mira pero quién está comiendo yo estoy de construido el plato por favor que nos conocemos mira mira cómo lo estoy de construyendo he deconstruido la yema sobre el fondo aquí tenemos un fondo de patatas yo digo una cosa si algún cocinero de verdad nos ve eso la mano a la cabeza mira señores bueno señores huevos a la flamenca a la de tres ahí está 1 2 y 3 y ¡Madre mía! ¡Ay, que como está esto! ¿Tú te ha gustado más que lo del otro día, no? ¡Jajaja! ¡Mmm! ¡No está esto en pared! ¡Mmm! Tened cuidado que nos ha dicho Remo que si es dejo con los micros de no mojarlo, ¿eh? A mí no nos lo vamos a comer también el micro. Por eso estoy levantando el plato. Buen truco. Así comen los asiáticos. Los asiáticos se ponen el plato aquí. Y ya me he manchado. Y comen así, ¿eh? Bueno, señoras y señores. Mientras que nos estamos comiendo esta maravilla, que no es porque lo hayamos hecho nosotros, sino es que ha quedado... ¿Como lo que nos ha faltado? Un poquito de pan. El pan. El papa mojazo pone. El papa mojazo pone. Hay que ver... Vaya fallo. Nosotros si mojazo pone. Si mojazo pone. Para que luego nos llamen gordos. Bueno, pues nada más que por eso vamos a repasar los ingredientes de este plato. Para que a la gente... ¡Mmm! 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 Repasa gordo, repasa. No se lo olvide. No se lo repasando. Bien. Para que a nuestros espectadores no se lo olvide que es lo que lleva este plato. En primer lugar, hemos sofrido tres dientes de ajo. Luego le hemos añadido zanahoria y patata en dadito. Luego le hemos añadido los guisantes. Luego se le ha añadido vino de pan en morillas. Vino de cocina que le ha dado un toque espectacular. Que se anotaba. Espectacular. También luego le hemos añadido el chorizo, el jamón, la salsa de tomate, sal, pimienta. Y para finalizar, los huevos. Que se han cuajado y han quedado divinamente. ¿Se nos olvida algo? El aceite y todo eso. Todo eso. Bueno, aceite de oliva por supuesto. Tener queso frito ladito. Su tomatito. Su tomatito. Yo creo que está todo. Si se olvidáis, dale un repasito al vídeo y un poquito para atrás. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Muy bueno. Bueno, chavales. A mí no me ha gustado. No te ha gustado, ¿no? No se nota. Te han faltado platos, ¿no, Zarbi? No te come eso. Quita de aquí, gordo. Que por eso queréis ustedes que presenten los ingredientes, no? Para meterle mano. Bueno, familia. Yo creo que nos vamos a despedir ya. Yo me voy a terminar de comer esto. Ya. Ya se manchó. Ya está. Ya eso la gracia es. Bueno, el manchazo yo, ahora es él. Nada, amigos de Comando Cuchara, ha sido un placer para nosotros hacer estos huevos a la flamenca. Que nos haya acompañado nuestro amigo Jesús. Jesús Javier Martín Moreno. Ojo. Si me ha dado. ¿Por qué? Porque me sé su apellido. Aldeillo. Porque es, voy a decirlo antes que termine el programa, porque necesito decirlo. Jesús Martín Moreno es el hermano de una de las personas más importantes de mi vida. Hombre, por favor, don Manuel Luis. Y la de muchos alumnos, don Manuel Luis Martín Moreno, allí donde esté. Gloria a Cheo. Un saludito muy fuerte. Gracias a Jesús Martín por haber venido a nuestro programa. Que nos ha dado su bendición. Nuestro primer invitado, hombre. Sí. Por favor. Y nuestro tercer programa, eh. Nuestro tercer programa. Bueno, no sabemos si es el tercero, el cuarto, el quinto. En el orden del factor no altera el producto. El caso es que muchísimas gracias. Hombre, claro, por estar aquí con nosotros. Por habernos acompañado hasta el final, hasta ver esta receta. Hasta lo tisnao. Que para eso lo ha pagado. Y nada. Nada. Todo esto y mucho más. Mucho más en Comando Cuchara. Comando Cuchara. Y si queréis más recetas, ya sabéis, darle muchas reproducciones, darle cariño, darle amor y zoniquete. Y que manden sus sugerencias, sus ideas, todo lo que quieran. Ahí está. La fotito, todo el cariño que queráis. Y si alguien quiere adoptar a este gordo, que nos escriba. A mí con que tengáis un ordenador de internet, me da igual. ¿Y comía qué? El pide poco. Bueno, y comía carne. Bueno, una pregunta, Zarbi. ¿Le harás este plato a la waifu cuando venga? Hombre, la waifu se va a comer un buen par de huevos, desde luego. Se va harta de huevos, ¿no? A la flamenca siempre. A la flamenca, obviamente. Es muy flamenco el Zarbi. Esta gente joven de la tele está loco, ¿eh? Bueno, ya no nos enrollamos más. Señoras y señores, nos despedimos. Comando Cuchara. Comando Cuchara, partiendo la panas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!